la candelada del diablo es la nueva camiseta de ya no es lo que era un homenaje a la navidad cuando éramos niños la consigues en la merch.com episodio 72 de ya no es lo que era tu podcast favorito o eso espero por lo menos hoy como siempre con brian checho y juan se como están queridos amigos hola sergio la panda hola brian bien bien muy contento de estar nuevamente acá me contento porque la semana pasada no sé si les había contado después de grabar el podcast capítulo el podcast 71 me dio una fiebre pero vos saliste de acá ya maluco o fue al otro día que se levantó no fue al otro día empecé a sentir los síntomas y fue al segundo día que me dio una fiebre altísima como nunca antes la había sentido ningún ser humano alucinaste casi que alucinó me agarraron me agarró no sé si ustedes les pasa que cuando se enferman les agarra una crisis existencial entonces todas las preocupaciones se me agudizaron cosas muy tontas pensé que todo el mundo me atacar pensé que me van a citar una reunión súper importante del trabajo lloras casi lloro fue un día entero que pasé en la cama y luego cuando ya a los dos días me levanté bien sentí tanta felicidad se hacen una felicidad que hace rato no no había sentido porque no sé si les ha pasado que es el típico tiro que cuando uno tiene la nariz tapada pues por gripa no dice yo nunca valoré cuando podía respirar bien que es un momento hermoso cuando no cuando no está acostado y un momento otro siente como que se destapa pero que uno siente cuando está así muy prolongado uno siente como no ya me queda así el respirar ya 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 yo nunca voy a volver a respirar por ese lado nunca me acuerdo cuando respira lo más de bueno sí me acuerdo sí pero pero me dio mucha fiebre pero pasó todo ya estoy acá y menos mal pues pude venir a grabar y me siento súper bien tomaste manzana postobona el clima no 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 ya uno no le da a usted no le dan eso cuando sí claro el clásico remedio pero eso porque no tienen alguna explicación a mí me daban cuando me daban coliquitos me daban es que coca-cola con limón no sé por qué pero es que la coca-cola dicen que es que amarra pero yo me acuerdo así estar como maluco de fiebre así como agripado y que le daban a uno manzanita al clima hay como para que se diga que no hay nada más triste que una manzana del clima es horrible a la manzana pues listo fría y de pronto comiendo con algo así como que se yo un buñuelo pero para eso hacía el clima eso es muy maluco esos pelle hecho cómo estás bien bien ya viendo la luz al final del túnel lo logramos amigos los finales check los finales en los que estás desde marzo sí prácticamente pero es que ser yo es un fastidio ha sido un semestre complicado muchachos pero porque usted se lo complica si usted le pide una animación 2d no 3d a mí me gusta hacer las cosas bien hechas le pide un vídeo clean un documental sí no el caso es que no muy contento mucha pestaña quemada muchas pues no lágrimas pues pero pues sí lágrimas de compañeros también trabajando haciendo los trabajos mucho como pierde mucho compras si sabes que hubo un tema con dos chicos en esos manes no hicieron nada en todo el semestre para si y entonces estábamos haciendo un corto todo mundo en el corto tuvo que haber hecho algo o sea hasta repartir tintos yo qué sé yo o sea dibujar hacer presupuestos cualquier huevo no había que hacer en un corto eso es un trabajo largo y estos pelados no hicieron nada a la fresca entonces a perder a perder amigo a perder porque yo pues se les advirtió de un momento aquí no se va a arrastrar a nadie y ustedes no hicieron nada se va a mamar esa clase compañía va a mamar yo no voy a arrastrar a nadie pero eran de tu equipo era todo el curso era todo el curso era todo el curso no entonces muy teso parce uno uno no arrastrando un montón de gente no le enseñas cosas al profesor parce no quiero hablar de sobre eso pero como no es que profe así no es no muy harto es muy harto que pereza para los profesores de sergio para los compañeros sobre todo porque porque vos trabajas y contas con presupuesto para hacer cosas la chompa claro ellos como hay un pelado es que tengo que imprimir una chompa donde dice que usted tiene que hacer es que un compañero lo hizo y les dijo cinco sí sí y como profesor también lleve su cuatro con ocho porque por sapo porque nada es perfecto yo me acuerdo en la universidad de un profesor así no importa la pela que usted se diera no es que la perfección no existe yo no yo no me siento capaz de poner mucho bobo pues sí 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 o el profesor envidioso que no a mí no me gusta ese trabajo está mal hecho y después al final del curso usted tenía una chimba de trabajo no come mierda los que te exigí más porque vos eras el más bueno sí 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 esas lecciones morales están más alto porque ella se tenía menos capacidad a mí un día me hiciste acordar de eso en mi primer trabajo formal formal en televisión eran dos éramos tres realizadores y dos eran chicas y yo entonces me llamaron y me dijo el mandó lo mira lo que pasa es que dieron un presupuesto para subir los sueldos y uy qué felicidad entonces pero para que sepas que a tal y tal le van a subir los sueldos y asumirse lindo no y a vos no porque es que se vería muy mal si le subimos el sueldo al hombre pero no debería ser como los tres iguales si pensó yo lo mismo yo se ve muy mal subirle a unos y a otros pero esa fue la razón brayan cómo estás muy bien muchachos por acá pensando en checho que yo tengo un compañero en la cocina igual y le llueve mierda en todo momento por whatsapp hablamos mal de él porque siempre no es no sé si no he logrado identificar si es que en realidad quiere resaltar no estás y comparando con él sí pero si simplemente quieres humillar al otro no no lo he logrado de donde no es que suman que estudia mucho es muy bueno hace entendible pero es que hay gente que es eso como como yo tengo que hacer quedar al rey como un culo y no digamos que el hecho ya lleva su carrera y todo ese otro parcero es como que apenas está estudiando con todos y ya eso es porque ya no pero ese tipo ese tipo de compañeros es una gorra pero yo yo antes trato de decir yo sé algo parece venga hagámoslo así de enseñar también debe existir el grupo sin sergio como llamar a ese grupo como así como es crossmedia sin checho si el amigo bloqueado bloqueado el amigo de bryan es el que piden un pollo viene un pollo y el viejo llega ahí con un con un dodo llega alguna vez llega con un flamenco no muchachos un pajarito ahí para que lo fritemos es normal pues que pereza siempre todos con pollo sí ahora me encanta esa la novela de rico muchachos es es la mejor producción colombiana en muchos años a mí el panda me habló y me pegó en una ambiciada y y el persona es el carmelo es carmelo ese personaje es como un carmelo es carmelo el juez llega con nuevo apodo al ser carmelo grupo sin carmelo bueno hoy tenemos un tema bastante interesante como todos los temas que tratamos acá y sin mucho más preámbulo más allá de decirles que recuerden suscribirse a patrón porque tenemos ahí contenido exclusivo el show que tuvimos en mero bar está exclusivo ahí o va a estar disponible está subiendo es que se es que como se sube full calidad se demora pero ahí basta y las camisetas y compren las camisetas de la candela del diablo que están disponibles en la que creo que es la camiseta más viajera que ya llegó a canadá no no estás llegando a canadá va camino así va por necoclí va por una transportora legal y próximamente en nueva york ok muy bien entonces corre que se agotan no hay en la mercia si hay muchas celos uno porque siempre saca tantas celes y no se queda se queda nomás a celes no espera es que aquí lo se les van a comprar y entonces hablemos de los oficios los oficios artes y oficios oficios ya no son lo que era juan se usted que es un hombre letrado sé que es un hombre tan sensato y tan preciso en sus definiciones sin buscar para usted que vendría siendo cosa un oficio que es que representa para usted qué significa un oficio pero es que un oficio pensándolo como porque dicen hay como categorías oficios y artes 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 y oficios pero proceden como en palabras diciendo que un oficio va más como con lo técnico que como una cosa técnica y el arte de pronto con más manual bien bien pues yo siento que el oficio va más en pro de el servicio de prestar un servicio y el arte pues eso es el arte el artesanal el oficial el oficio el oficial de policía que no tendrá que nada que ver a la palabra oficio oficial yo tengo también una idea y es como son todas aquellas labores los oficios son otras de las labores bases de la sociedad un oficio es fundamental para que una sociedad se mantenga más allá por ejemplo de una profesión ok ejemplo entonces uno va se necesitan carpinteros claro la necesitamos carpinteros para que hagan estas cosas que la carpintería es un oficio la panadería la panadería todo lo que tenga que ver con con la preparación de alimentos a un cocinero cocinar es en realidad un oficio o sea que en no es una profesión sino un oficio si es diferente es diferente obviamente hay oficios que se profesionalizan que les tiro un dato el diseño gráfico no es una profesión es un oficio no es un arte no no el periodismo también es así es un oficio el oficio del periodismo el oficio del periodismo y por eso quitaron la tarjeta profesional de periodismo porque usted no necesita ser graduado como periodista para ejercer en el periodismo usted puede hacerlo pero eso es por la constitución del 91 porque salió el artículo de la ley de la artículo 20 que hombre tan lejos no pero pero ese porque esto ya lo he hecho varias veces el dato con juan si cuando ves que tomó vino que no para el artículo 20 la libre expresión cierto entonces cualquiera puede opinar la opinión es libre en colombia entonces bonita ser periodista para para opinar opinar si es verdad pero entonces son esos oficios o sea que es muy charro porque se ha planteado y es así como en caso de un apocalipsis zombie para qué sirvo es en caso de que haya que volver a fundar la humanidad de qué me sirve a mí saber hacer podcast por ejemplo pues que es muy bonito también porque pues no vamos a necesitar muchos volantes cuando se empiece el apocalipsis zombie o llegue la bomba nuclear pues no sirve para forro y los oficios se estudian en el cena por ejemplo claro y claro porque es que eso es otra cosa porque el cena es educación para el trabajo entonces es para qué porque si necesita todo el tiempo necesita trabajar pero pero son son oficios que si se necesitan son labores en las que se fundamenta la sociedad o sea sin eso no se puede o bueno si se podría uno digamos puede vivir sin motilarse si no te vas a morir si no te motilas pero es muy necesario que haya quien motile brian nos cae rosal la inteligencia artificial la inteligencia artificial activa laboral habitual especialmente que requiere una habilidad manual o esfuerzo físico eso es eso es muy importante y es lo manual y el esfuerzo físico yo creo que por eso juntan y le meten las artes al ladito de oficio porque también va pegado es cuando le dicen vaya cojo oficio es como vaya haga algo importante y productivo que me gusta mucho algo con las manitas me gusta mucho un tiro argentino que es que ahora argentina que está pues como en todos estos dramas económicos y sociales que tienen un tiro que es coge la pala o sea coja oficio o ponga trabajar es coge la pala anda coge la pala que oficios creen ustedes que han desaparecido con el tiempo yo puedo decir uno bueno voy a decir uno por todo el equipo por todo el grupo que es el ascensorista cierto sí que eso para mí me tocó una vez en el centro que entre una y como si un edificio muy viejo se abrió el ascensor muy viejo y había una personita y sentadita al lado como de los botones y él apretaba y movía la pala que no sé como que calculaba más o menos la parada pero sí o sea no sé como que no me acuerdo yo yo sí me acuerdo que él movía algo pero era para cerrar la puerta no no como la velocidad y eso pero es que se manejaba con se manejaba con con palanca es que una palanca y otro que era simplemente para no 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 era con palanca muy bien viejo porque a mí me tocaron los ascensoristas de el edificio de los juzgados en la alpujarra no me acuerdo cómo se llama ese edificio pero si allá de donde se ha tirado gente incluso si mucha gente si y ese hasta hace poco digo hace poco es hace probablemente 10 12 años tenía ascensorista pero era muy charro porque si estaba el señor ahí parado allá va mucha gente y el señor más lo que hacía era como hasta aquí organizar los los el cupo del ascensor y la había la fila y hasta ahí ya y hundir el botoncito y finalmente luego esos ascensores los cambiaron y me pusieron pues unos más modernos que yo no sé si era que ya pitaban cuando había mucha gente o ya la gente aprendió a usar ascensor y supongo que jubilaron al señor estaba ahí yo una vez trabajé en alpujarra en la gobernación en ascensor y me tocó la remolación de los ascensores es horrible y era había que hacer unas filas para montar o sea porque quedó un ascensor que una pero el ascensor más pequeñito claro era como que mientras que arreglamos uno funciona el otro y yo me acuerdo cuando eso yo trabajaba en tele antioquia y digamos que había como una sede alterna de tele antioquia que funcionaba en el piso 12 de la gobernación que queda el centro de producción audiovisual de la gobernación y le tocaba uno ir allá y entonces ponían como que cada tres pisos una banquita con una jarra de agua como para que usted se fuera hidratando porque maricas que 12 pisos y además que fueran como 12 pisos de edificio normal valga y venga pero eso es doble altura y también había digamos que pusieron como ascensoristas en el sentido que la gente a veces ponían como regla no te vamos a parar los pares o los impares entonces se montaron ese entonces como pico y placa de ascensor pico y placa si si es doble altura es doble altura entonces uff fue puta subir al piso 2 era subir un piso casi 24 era crossfit parce hay un oficio que yo no sé si a usted les tocó en algún momento a mí no me tocó acá me tocó en un hotel en Cuba ajá si es que es muy fastidioso parce en el hotel no si usted al primer hotel donde nosotros llegamos parce fue una cosa muy rara en el baño del lobby había un señor ah pero yo he visto eso como en películas parce pero era un señor y el señor ofrecía cosas ofrecía como loción no eso aquí en las discotecas de las 70 hay una discoteca cobalonga no como pero como llama ese oficio pues yo no tengo idea el señor del baño barroom man barroom man a mí una vez me tocó y eso era normal también aquí que los hombres iban y había salental habían cepillos había como loción había listerine había lo específico era que era un señor que se lo ofrecía a uno eso son las películas y que es por propinas o sea y vos le dabas como hay un fresco si no y el viejo era como si va a colaborar claro a mi me tocó una vez en una discoteca en las 70 y como no sé para la gente elegante que le gusta oler bien entonces usted está ahí con su chica tan le dieron un manguito le quedó aquí un manguito en un diente y usted vaya me pasa si usted se da el tal tal sale listerine tu y sale melito por ejemplo yo otro oficio que veo que está muy en decadencia sobre todo por el cambio en las tendencias es el de lustrador de zapatos ah se te cayó los audífonos ah bueno bueno pero continuemos el lustros es que donde yo trabajo pasa un señor y ya limpia tenis ah pero parce llevan un champú llevan el kit es un champú un cepillo especial para tenis o lustrador zapatos no que limpia tenis o sea lleva lleva todo o sea lleva betún todo eso y en estos días yo estaba ahí tranquilo cuando un man ah estos tenis ah si este man le pasó los tenis se los entregó limpios en el senso es un nuevo trabajo si y lo dejan entrar y a prestar ese servicio o es gratis para los empleados no pero no 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 o sea él es pero es un señor bien vestido pues es un señor que tiene con un uniforme de algo es alguien de Banco Colombia pero tiene un segundo no no es un segundo trabajo no no porque se me hace raro porque usted trabaja en un lugar muy elegante o sea no estoy diciendo que que me parece loco porque eso parecería un trabajo informal pero es que el señor no se ve no yo es que quien está diciendo que se ve mal pero no no sé o sea realmente ese chisme te lo agrego después como es o sea no sé si le dan la oportunidad de ir además que llega un acuerdo o lo contratan no te imaginas no no hay un ruro para contratar el lustrabotas del edificio no sé eso en que va pero yo el pasatán y ni pero ve en el seipa había un señor que literal el cucho como que toda la vida era el que le ilustraba los zapatos al rector y el man ya era muy conocido y al man lo dejaban entrar todos los pisos eh y lo dejaban camellar parece pues muy sí señor que eh ese cucho se volvió tan de ya el 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 ambiente del seipa que al señor eh eh la esposa del rector le pagó la universidad de los hijos ah y ya se volvió casi que de la familia o sea ese cucho hacía parte de de la familia y lo invitaban y el cucho iba con los niños y el señor siempre trabajó ahí en el seipa ilustrando los zapatos y tenía lo que vos decís el quixito el champusito y el cepillo entonces tenía eh el el cepillo normal y el betún y el betún para ilustrar si y eh tenía el el cepillito especial y las las pulites del champú pero a mi me parece una gran idea para los tenis que claro yo diversificando el negocio yo caí en una estafa de eso oh no pero afortunadamente salí bien liberado eh eso en Bogotá creo no me dejará mentir la gente que nos ve de Bogotá hay unos sectores donde vos pasas y casi que como si fueran los que limpian el parabrisas te cogen de ah yo no lo sé ni bla 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 y así hasta que ay bueno límpiales y entonces empiezan a limpiarte los zapatos y entonces se dicen como ah bueno a como a tres mil digamos a tres mil y dice ah bueno a tres mil entonces se están le limpian el zapato entonces se va a pagar bueno ah tres mil no porque es cada zapato entonces se dice ah bueno seis seis lucas no pero es que te eché esto y te eché esto y todo eso son treinta mil ah en serio así y son pues así como malambientudo entonces ya te caen en gavilla ah parce que son treinta tal y como a intimidarte y a ver cuánto pueden sacar a mi me pasó en México oh no y me cogieron de una que te limpio y yo no 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 bla 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 y el mandé una me fue echando así espuma en los zapatos en los tenis y afortunadamente yo creo que no habíamos sacado todavía plata pues yo no sé teníamos muy poquito y y el pues así maluco y yo parce ya tengo esto y eran como al cambio colombiano es que no me acuerdo bien pero eran como cuarenta pesos una cosa así que son como ocho mil pesos me acuerdo que era como ocho mil pesos me tocó ahí dárselo al mando pero sí o sea yo antes como que era muy normal que los papás o así era como ah voy para el parque a que me ilustren los zapatos sí claro eso era un la elegancia de hecho era el parche de cuchito es y es como el estereotipo de viejito pero viejito clasudo sí con un periódico y que le están ahí ilustrando los zapatos en un parquecito hay un oficio yo no sé si a ustedes les tocó pero a mí me daba miedo por lo que representaban y porque lo vi en la televisión y me causaba susto había una forma de cobrar aquí en Colombia que eran unos señores vestidos de negro con unas maletas que los llamaban los chepitos y los chepitos iban de casa en casa cobrando créditos o cobrando deudas y si vos no pagabas te hacían un escándalo o sea le hacían escándalo a la casa y empezaban a decir ah este es un este es un deudor no paga no paga ah esa era su manera de amedrentar claro esa era como amedrentando y echando al agua a la gente como haciéndolo pues a ver que que eran que eran chepitos yo creo que ahora en este tiempo en año 2023 del señor a un chepito le van dando esbala no porque es que ya no mandan chepitos exacto ya el chepito ese oficio se perdió mandan es al chepe no ya el chepito es que lo bandereaban por facebook ah es el scratch que eso es un delito además que este perfil me vendió una boleta y nunca respondió eso ah no 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 puede o sea si esa persona que suena muy escarado demuestra pero si esa persona le da la gana de decir este man está tentando contra mi buena un hombre mi hombre no sé qué porque él y yo hicimos un trato privado yo lo tumbé pero en privado yo lo robé lo manda a ser huevón yo no hice sino estar en lo mío no complicado pero pero se puede no y ya es que o sea ya la gente que cobra si es una gente no con maletas negras sino con una riñonera de lado ya no es chepito ya no es chepito no es chepito digamos que en el barrio hay como varias varios oficios que no sé que todavía están yo me acuerdo en Gratamira cada vez pasó un viejito con un machete de yerbar ah siempre pasa entonces un señor así todo con un costal y un machete toca la puerta entonces ah si hágale hágale de yerbar de una liga si sáqueme la escoba y una bolsa dicho sea de paso yo creo que es un oficio para el que uno tiene que ser anciano porque por la casa también pasa con una guadaña un viejito y siempre es un viejito no es un señor así joven no siempre es un cuchito no es que es un rebusque de señor como vender sopas de letras que pisa o esos que venden eh que pasan con una carreta llena de espejos y de cuadros que yo no que los venden a crédito que yo no sé como era de rentable esa huevona es muy rentable porque es a tasa de usura oh entonces es es muy caro el crédito en eso sino que pues son eso a la larga perdón el nombre que voy a usar pero yo creo que esos son baratijas pues una olla sí sí un espejo un corazón de jesús todo eso que eso cuánto vale entonces esos son cuotas de semanal 10 mil semanal 15 mil a un montón de tiempo esos talonarios que tienen que son gigantes como de puras cartulinas de puras cartulinas hay que después se transformó en yogures y ahora quesitos también si saben como no sé creo que eso lo cogieron mafias si era como como cosas de lácteos cierto y no los veía por ahí esos pelados como que un boom de vender yogures y no creo que son otras tipos de economía pero son economías su vuelta por debajo maluca ese tipo de economía también mueve la economía por la casa era era lo hacían era con arepas y con huevos cuando vivían en robledo todavía solamente vendían una marca arepas y solamente un distribuidor de huevos llegaba a los barrios complicado hay hay un oficio que es un oficio muy muy importante que yo siento que ese es un oficio que está en full vía de extinción y es muy peligroso y es el oficio de ser hombre marica es conseguir quien haga arreglos de la casa así cierto que usted necesita porque uno intenta y uno y uno desde la lógica uno dice de más que este switch se arregla así pero no lo más probable es que no de más que esta gotera de este tubo se coge así y tampoco lo vas a lograr el poder que da un destornillador en la mano de un hombre que cree que puede desbaratar todo y el hijo de puta problema es que no lo desbarate es como hay marica claro y sobre todo pues para esos temas que exigen la experticia sí y es muy difícil porque eso es otra cosa que si usted se pone a ver la mayoría de gente que usted consigue para que haga eso es viejitos sí y son porque me ha pasado por ejemplo que hasta ya está goteando y no 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 y llega el señor y como con una fuerza con los dos dedos pero un señor que ha fumado mal boro que toma chirrinchi que fuma no sé qué malnutrido llega y ¡trah! pasa una servilleta y ya está seco ¿cuánto es? es como el la mano de mecánico que es una cosa loca zafar tornillos con los dedos vayan a intentarlo y no ¿cómo es que se llama eso? cuando me pasa mucho que no sé tengo que comprar un destornillador que uno lo mete en el tornillo y pum y el tornillo se se come se mueve se mella ay no eso es tan horrible tengo yo o sea eso me pasó como con el fogón de la cocina que yo antes pede los destornillados para limpiarlos bien y un día esa casita empezó a rodar y se comió se comió se comió la ¿sabe qué? y la única solución es cambiar todo No es un tornillo No, sáquelo O sea, no sé cómo saqué el tornillo Pero la solución es Y te lo voy a decir porque me lo enseñó TikTok No, súper cómodo Parce, coger Cuando el tornillo se mella Lo que hacen es que cogen con un taladro Y le hacen la mella al tornillo Ponen el otro tornillo ahí Y zafan los dos No, 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 porque eso está muy pecado Y eso se mete un taladro Y como eso es de vidrio Ah, no amigo No, esos son problemas No, yo ya llamé a hombres de verdad Y me dijeron No, deje eso así, cambie eso Por un tornillito Es muy teso, además porque Cada que uno necesita un arreglo de esos de casa Hay una parte donde uno Como dije ahorita Hay una parte donde yo hago esa huevona Usted se da cuenta que no va a ser capaz Sobre todo cuando, o sea, no importa lo que sea Habrá cositas que sí Pues uno pega una repisa Usted arregla una chapa a una puerta De pronto Pero es así como no Hay que cambiar tres baldosas Papi, usted no va a ser capaz de hacer eso Hay que arreglar un lavamanos Usted tampoco es capaz de hacer eso No Y uno se siente muy inútil Muy bobo Eso es masculinidad frágil pues Viendo como el otro señor hace eso Con esa facilidad Ah, sí A mí me pasó Eso es sino un empaque Y le saca el empaque malo Y se lo tira uno en la cara Yo tuve que aprender A hacer una cosa Como las casas nuevas tienen Es aglomerado Ajá Y tienen esas puerticas pues Y esas puerticas tienen como Sí, como las bisagras Esas bisagras se dañan acá Eso es muy malo Eso es muy malo Yo aprendí a arreglar bisagras Eh, tres once Tres cinco Me quedan perfectas esas bisagras Sí, para poner bisagras Yo soy muy bueno Es poniendo repisas Pero eso me lo dijo El truco me lo dijo un hombre De verdad un hombre que yo Te dio el concepto Te dio el secreto Y nosotros conozco Juanes Ah, ese Porque yo un día te voy a preocupar No, hágale esto Me les voy a decir el secreto Lo cobro por Instagram Parse Y lo empecé a hacer Y ya arreglé un montón de bisagras En mi casa Porque ese pana es un Ah, ese es un hombre Es un hombre Él no se va a por nada Hombre, ese es un man Así que uno dice Escucho A mí me pasó Él también me desbarro Un día cualquiera Eh, cuando tenía la moto Se, ¿cómo se llama eso? Eso tiene un nombre también El caso es que la Para abrir el tanque de la gasolina Eso se, como que se solidificó ahí Eso tiene un nombre pues Pero no me acuerdo El caso es que no daba la llave Un nombre que sabe un hombre Exactamente Y entonces no daba Entonces básicamente Si me quedaba sin gasolina No había como volverle a echar Y el, el man O sea, es una persona Vea, si usted sabe Que usted va ganando El curso de hombre funcional Si tiene WD40 ¿Qué es eso? Ah Es ese Todo en uno No, no Sí, eso es como un El tres en uno Ah, tres en uno Sí, sí, sí Pero eso es O sea, eso es una marca en especial Hay otro que tiene otro nombre O sea, que es con marca Así como cuando uno En vez de acetaminofen Pide doles Es el WD40 Es un líquido Que hace milagros Esa mierda Man, uno le va a darle algo Y se puede sobar WD40 Eso Eso floja lo que sea Sí, entonces el man No, eso hay que echarle tan Y efectivamente WD40 Un ratito Pero él tenía Y él tenía Y a esperar Tani fue y sacó Porque es un hombre Tiene más puntos de hombres Y ese man tiene Estaño y un cautel Ah Eso ya es otro nivel No Y hay otro nivel de Brian Brian Otro nivel de hombre Y es Yo mandé a hacer una cocina Pues la mandé a hacer con hombres Y también me ha tocado ver Es como No, yo voy a home center Y la compro Y la empotra Ah Ah, bueno Eso es otro Ahora Yo quiero aquí hacer como La claridad Es muy difícil Y todo eso No, no No piensen que somos machistas O sea, es como de la mirada pues Caricaturesca Sí, obviamente Es como hacer el disclero Y es de nuestras propias carencias También pues Exacto De nuestras propias Discapacidades Sí, porque Carentes de la capacidad Pero es porque Yo siento que Antes Si se le exigía más A la persona Que aprendiera a hacer muchas cosas Oficios Oficios Que hiciera muchos oficios O sea, uno fue como No sé, dedíquese a estudiar Y trapé Pues como Ayude unas cositas En la casa Mientras que hubo Como una generación Que en la casa O sea, es muy normal Que a papás de uno O a tíos de uno A nosotros construimos la casa Entre nosotros Pues que yo me acuerdo Que ahí me tocó Cuando yo era pequeño Necesitamos 24 hombres Que vamos a tirar una plancha mañana A mí me tocó tirar O sea, con parceros Ayudarlos a vaciar una plancha Que es horrible Es el parche más horrible ¿Quién era el oficial? Un man que nunca había estudiado Ingeniería Esa casa la dibujó En un norma De hoja amarilla Sí, el man llegó y dijo Vea, eso acá Tres habitaciones Le hacemos acaso De llevar tres columnas Para que no se caiga Así, o sea Sí, sí Lo que llaman autoconstrucción Por instinto Pues porque ya han hecho Muchas casas Los maestros de obra También están en vía de extinción Esos cuchitos Que literal Iban por todo el barrio El barrio Por ejemplo Donde yo vivía A Villaflora Todas las casitas Eran idénticas Y llegó un momento En que A un cucho Le dio por ponerse De creativo Y empezó Como a A esbozar Su creatividad En las casas Parsey empezó a tirar Planchas Y empezaron a tirar Planchas Y eso se volvió Una moda en el barrio Entonces la vuelta Era que tumbaban El segundo piso Montaban columnas Y echaban planchas Y ahí para arriba Papi Eso empezó ya La locura Del adobe Tal cual Gratamira Sí Entonces ya las casas Había un cucho Don Aib Todavía me acuerdo Papá de un parcero Del gordo Don Aib Don Aib Ah, yo creí que Aib Por lo del aire No, no, no Don Aib Ese cucho Parsey Yo creo que ese señor Diseñó casi que el 70% De las casas De ahí del barrio Y el señor Era muy teso Porque el cucho Tenía Tenía buen gusto ¿Sí me entiendes? Entonces él no mandaba A comprar el material Peye Sino que él decía Vea, si usted quiere Una cosa más bonita Vaya a tal sitio Y era autodidacta Claro El cucho aprendió Solo eso Y le enseñó El oficio Al parcero Entonces el parcero Se volvió El ayudante De él Y él de cierta manera Pues en este momento Creo que no está Trabajando ya en eso Él después hizo Una carrera Se graduó Y terminó De bogeguero Pero bueno Eso es otro cuento Pero el man Le aprendió El oficio Al cucho Entonces ese es Otro nivel de hombre Muy hombre Que es el que construye Pero me acuerdo Gratamira Es una urbanización Que tenía Unidad abierta Unidad cerrada Pues me acuerdo Que todas las casas Las fachadas Incluso Como que había Un acuerdo Implícito Que todas las fachadas Más o menos Del mismo color Claro Conservar la unidad Cierto La uniformidad Y me acuerdo Alguien Entonces era cremita Era como blanco Un cremita ahí De urbanización De los 90 Y alguien Una vez le echó Un verde Después alguien Se le ocurrió Ponerle piedra A la fachada Ya marica Todo se fue a la verga Es como en Itagüí Que se volvió Una moda Forrar las casas Con baldosa de baño No entiendo Por qué Y en la floresta También Pero porque Los hijos Se fueron para la usa Ah Esa es la historia Claro Pero O la piedra bogotana La casa forrada En piedra bogotana Es porque tienen Un familiar En Estados Unidos Que mandó A mi mamá Lo que sea Póngale la casa Bienchima a mi mamá Y parte de eso Era arreglar La fachada Que el gran O sea Digamos Donde se ve La experticia De un oficial De obra A.K.A. Albañil Claro El albañil Pues así Letrado de años Es en usar Una herramienta Que creo que ya No se usa Tanto Porque ya Hay mejores Métodos De construcción Que es La plomada La plomada Si señor Una pita Es una pita Con un peso Que le tira A usted la línea De por dónde Tiene usted Que tirar la línea De adobes Para que le quede Parejo Increíble Si eso es Y eso es Eso es un arte Pero mira Que es muy normal Pues cuando Pues en toda la vida Que uno va a Castilla Donde yo me mantengo Pedregal Y todo eso Que uno puede distinguir Las casas Que la Que pegaron eso Con Con amor Y con plomada Y las que no Ah claro Se ve La uniformidad En unas cosas Y en otras no Y las que Y las que no son uniformes Yo sufro Como que hay Un temblor Cuando uno empieza O sea Cuando uno empieza A ver que la creatividad Te lleva a poner Unas escaleras Por fuera de la casa Ahí no es Yo la escalera por fuera Siempre he pensado Que fue que se les olvidó O sea Que hicieron el peso Como Cuando uno le lleva La comida al papá Sin cuchara A ver mijo Cómase eso Y la cuchara Y la cuchara Mijo Vaya Montes Allá arriba Listo Llegó al trastro Súbalo Quedó una chima Al tercer piso ¿Cómo subimos? Uy porque Digamos que Algo improvisado O sea Eso está muy improvisado Esa escalera de caracol Metálica de caracol Ah claro Que va por fuera Esa es la solución final Cuando ya ¿Qué hacemos? No Hay que ponerle la escalera Hay que ponerle un caracol No hay de otra Pues un caracol por fuera Que Si eso Volviendo a oficios Digámoslo así Como que Cada vez escasean más Hay Hay uno Bueno Digamos que Que mutó Y es que en algún momento Se pensó Cuando estaba el internet En su furor Cuando estaba Sí o sea Como que Amarical Lo digital Se comió todo Alguien dijo Se va a morir el correo Los carteros ¿Qué van a hacer? Ya todo el mundo Se manda emails Todo es por internet Y alguien dijo No Es el mejor momento Para el correo Porque pues Llegó el e-commerce Y las Si Si no que ya no se le llama cartero Pues ya Eso es un correo El correo certificado Pero es correo No el correo O sea la mensajería La mensajería Yo me acuerdo con mi mamá Ir a Creo Telecom que quedaba Como al lado Del museo de Antioquia A enviar cartas A enviar una carta Me acuerdo Que era como una oficina Postal Ok Una cosa típica Yo siempre quise Ser ese niño Que mandaba Un correo A algún Corcurso X De televisión Que Montaban Como en una En una piscina De cartas Y sacaban Y sacaban Una sola cartica Yo siempre quise ser La persona Que se ganara eso Y nunca lo logré Y yo siento Que las veces Que yo le dije A mi mamá Vamos a mandar Esto al correo Mi mamá dijo Si mi hijo Claro que si Y nunca Nunca la mandó Si Por ejemplo Yo alcancé a recibir Cartas de mi mamá Por recién Ida pues al exterior Como que Y sobre todo Yo creo Ya había correo Estaba muy cerca De que apareciera El correo electrónico Pero también Como un tema romántico Claro Claro no Es como un detalle bonito Es bonito Hace por ahí Cinco o seis años Un primo de Canadá Mandó Una Es como Una participación A A la primera comunión De unos primitos Pues que yo En la vida voy a ver Porque ellos vienen Yo nunca voy a ir por allá Pero Pero Fue Fue bonito Que el mamá Mandó Por correo Las fotos De los niños Y la invitación Pues la La participación Eso me parece Bacano Que termina siendo Como algo Como de No sé Como Algo Algo elegante Algo Algo bonito Si Yo recuerdo Que llegaba la carta Que me mandó postales Y que conocí Las famosas estampillas Que también era como Un Tema de colección Si Pero como que Eran cosas que uno veía En películas Que habían coleccionistas De estampillas Y que No sé Habrá películas No me acuerdo En ese momento Al cual Que hablaban De una estampilla Muy cara Y difícil de conseguir Y todo eso Y recuerdo Que traía estampillas Y recuerdo Yo haber mandado También Como una respuesta A mi mamá Y tener que Comprar las estampillas Porque Eso era obligatorio Cierto Eso era una forma De pagar impuestos Entonces usted Por eso Cuando vamos a hacer Una estampilla Tal cosa Pues que En la asamblea Lo hacen Y es una estampilla Un impuesto Es una forma De usted Sí como Contribuir Pues ahí A las arcas Del estado Y tienen varios precios Y dependiendo Pues como De su belleza O de su La cantidad Que imprimen Y todas las cosas Valían De acuerdo Pues como En esa época Que le tenía Que poner Una estampilla Mínimo Como de 5 mil pesos Y era Y era como De la fauna Colombiana Pero no me acuerdo Uno creería Que estas cosas La tecnología Se las iba a comer Y es tan loco Recuerdo Una amiga Que en algún momento Me tocó Acompañarla A postillar Un diploma Porque ella se iba A ir para el exterior Y ella debía mandar Ese diploma A esa universidad Papi Correo O sea Usted mandaba el correo Y uno diría Ah no Pues le mando El 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 archivo El archivo No Tiene que ser El archivo original Apostillado De la universidad Y eso tiene que llegar Allá En esos días Un conocido Le tocó Como Volver a sacar El registro de nacimiento O sea Volverlo a hacer Porque ya El que tenía El que tenía En la notaría Se dañó Entonces tenían Que volverlo a hacer Y lo hicieron Le tocó Con los piecitos Ahí Pocan el piecito Pocan el piecito Acá señor Casi Que hermoso momento Ahora Dale el piecito derecho Y le dejó Con el rodillito Pero casi Porque el Reyes Rossville Lo llenaron A máquina de escribir No Porque eso es un formato Es un formato Lo llenaron A máquina de escribir Ah que eso Es otro oficio Que está Ídolos Todavía hay tinterillos Todavía Con la maquinita De escribir Muchachos Yo les voy a hacer Una confesión Una vez Llegó mi abuela Con un regalo Ella pensando Siempre en que yo Iba a ser Una Una luminaria En el mundo Y dijo La forma Que le voy a ayudar A usted No es comprándole Un Nintendo No es comprándole Unos patines Es comprándole Una máquina De escribir La cual usé Dos veces Y terminó Varada Como dijimos En el capítulo pasado En la pieza Del revlujo De la casa Parse Que tristeza Esa máquina De escribir Sirvió Para lo que Me sirven A mí Las tetillas No sirvió Para absolutamente Nada Sí, claro Yo me acuerdo Incluso Yo estudié Pédez en la Sor Juana Que era público Cuando yo pasé A un colegio Privado Yo me acuerdo Que había En informática Había un trabajo Que era Súper importante Y era Era como Escribir un ensayo Pero tenía Que tener Las normas Incontech Entonces tenía Que medir Aquí Cuatro Tres Dos Dos Y Que eso es lo que llaman ahora La zapa Sí Y Norma zapa Parse Eso era súper estresante Yo me acuerdo De mi mamá Súper estresada Y fuimos donde una señora Que lo hiciera Con máquinas Claro Máquina de escribir Máquina de escribir Es que era muy normal Ver letreros Que decían Se pasan trabajos Máquina de escribir Y me acuerdo De trato Y también me acuerdo Que había que presentarlo Que comprar una carpeta Kimberly No sabía que Pero ¿Qué normas tan maricas? No, o sea Que es muy charro ¿Sabes por qué Perdí una vez un compañero? Porque la carpeta Kimberly Aquí tiene dos pestañitas Entonces era Usted Pues hacía con la Cosedora La cocía Y la otra la pegaba Y la otra la pegaba Y un compañero No hizo eso Sino que Pegó con la cosedora Y pegó Y perdió Por eso No Pero la cosa Pero le bajó Sí Le bajó puntos Claro es que yo me acuerdo Que eso O sea aquí como echando memoria Que era O sea primero Era un orden Entonces queréis que Hoja en blanco Sí Portada Título Hoja en blanco Hoja en blanco Entonces que la portada Era título Yo no sé cuántos espacios Nombre Yo no sé cuántos espacios Profesor Yo no sé cuántos espacios Año No, no Pero eso era muy estresante Sí Eso era una pena Yo me acuerdo mucho De un trabajo Que hice A máquina de escribir Quizás yo creo Que fue el único Trabajo que hice A máquina de escribir Que fue El resumen Del viejo Y el mar Oh my god Del libro El viejo resumen De Hermes Henry Que hermoso Y me imagino el panda Después de terminar ese libro Sacar la hoja así A lo escritor famoso Ponerlo así No sé Era una mierda Porque te equivocabas una Y pues una tecla mal Y ya Pero es muy loco Porque en algún momento Incluso fue clase pues O sea Sobre todo Creo que en los colegios Femeninos Mecanografía Y que era como que Si usted Quiere triunfar Usted tiene que aprender A escribir Porque era el oficio Del futuro Yo creo que Ya lo he dicho Yo Cuando entré al colegio Al privadito Yo estudié en Bello Entonces cerca De los talleres pues Entonces decían Muchachos Vea En el metro Solamente están contratando Gente que sabe Mecanografía Solamente es lo único Que piden Que sepan Mecanografía Ese era el inglés Y uno Era el programar De ese momento Ah sí Y yo el otro Oh No pues venga Profe Que además es una Pues ya uno Que crece Finalmente Todos Como por instinto Por el uso Aprendió a escribir De la forma Que mejor pudo Pero todos Pues creo yo Que ya Tenemos la habilidad De escribir muy rápido Y sin mirar Esta generación Pues de acá Para allá la tiene Sin necesidad De la enseñanza Que era Que era como Eso tenía una Claro Era el ASDF Y que era así O sea Como que estos Harían atrás Y hacían esos movimientos O sea Uno hacía este movimiento Y este la espaciadora Este movimiento Este la espaciadora Y uno Iba así Por todos Y me acuerdo Es el del de acá Que es ASDF Barra espaciadora Ese es el famoso QWERTY El teclado QWERTY Pero que yo me acuerdo Que yo todo un año De tecnología Fue dedicado a eso A mecanografía A mecanografía Pero eran computadores Pues Sí Claro Y me acuerdo Que había un software Y ese fue el examen final Donde pasaba una letra Y usted Ah sí Que caía letras Sí Tenía como varias cosas Como un Guitar Hero De letras Eso A mí me tocó Un Mario A mí me tocó Un juego de Mario Que era así O sea Literal era Como un Guitar Hero Y parce Y me acuerdo Que bueno Pues yo no tenía Yo era como muy torpe Para eso Y al final Hay un computador Donde el profesor Pues no sé qué le hizo Y era más lento Entonces los que íbamos Casi que Los que tenían subsidio De confa Los que estábamos quedaditos Era como el computador Practiquiste en este computador Hágalo en ese Hágalo en ese Nosotros nos dieron Mucho 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 Dibujar en Pine O sea Yo dibujé Mucho en Pine Los primeros años De tecnología Hay un oficio Pues ahora que estamos hablando De estas cosas De colegio Por ejemplo El profesor de dibujo técnico Yo creo que se ya Mandó a recoger Todavía dan dibujo técnico Yo no sé O sea A uno le hacían Programar A mí me tocó A mí me tocó Hacer planchas Así como vos decís Y eso tenía que tener Unas medidas exactas Tenía que tener aquí La plancha Aquí tenía que tener El rótulo Ve Ahora que decís eso Yo me permito preguntar O sea Todo el mundo se queja De que de nada sirve El trinomio cuadrado Perfecto ¿Para qué puta sirve El dibujo técnico En la vida de una persona Como nosotros? A mí sí A mí de pronto sí me sirvió Por la perspectiva Yo nunca vi eso Pues pero que si Era como Haga un rombo No sé Cada cinco milímetros Una línea Uy eso era horrible Que de hecho Habían unas reglas Que se llamaban Tiralíneas Que eran unas que tenían Como un rodillito Y uno lo que hacía Era que ponía el punto así Y tiraba la línea Entonces digamos Que ya Una profesión Que se va a perder El profesor de tecnología Ya es profesor de De programación Y yo me acuerdo también En tecnología Que no enseñaban Como No sé si era programación Tú le decías Dos metros para allá Entonces salía una línea En dos metros Eso se llamaba Eso se llamaba Logos La tortuga Que uno le decía CD30 Y entonces lo volteaba Y le decía No pero eso marcaba Una línea Eso marcaba Eso hacían las líneas Entonces también me acuerdo Que al final era Hacer una casita A mí lo más avanzado Que me dieron en tecnología Que creo que sí Fue muy avanzado Luego me di cuenta Cuando entré a la universidad Es que a nosotros Nos dieron Dreamweaver Que es para maquetación De páginas web Dreamweaver o pacemaker No Dreamweaver Ya cuando eso eran Las primeras versiones De Dreamweaver Si no que panda Es más joven Que permitía Como una interfaz Donde usted Solo hacía front Y usted Entonces Ah este botón tan bonito Hacíamos unas páginas Horribles Así como Hipermundo ¿Cómo es? Hola mundo No Hipermundo Hipermega La de Homero Ah sí Pues que usted La marca Póngale gif Y esos eran puros gifs Ahí Botones Que no llevaban A ningún lado Y eran botones En flash Eran botones Que se pasaba Y alumbraban Una vez pasaba El puntero Y alumbraba O medio Entonces había que hacer Una página Y entonces Usted podía hacer front Y luego Podía ir a código Y empezar a A cambiar color O a cambiar cositas Eso no Pregúntenme Pues cuánto me acuerdo Ahí me tocó Hacer rebotar La pelotica De flash Ah y hacer rebotar La pelotica Uf que emoción No eso fue hermoso Yo me acuerdo Que yo En el primer computador Que tuve Lo primero que hice Fue instalar el flash Para hacer es que animaciones Las cosas Horribles Yo Hice un curso De flash Una vez A mi Todas esas cosas Me frustraron Porque yo No tengo paciencia Eso es de paciencia Eso es de nodito Y cosita Y paciencia Hay otro oficio Que yo creo Que es oficio Me sabrán corregir Que es el oficio Que está condenado A desaparecer O sea No Yo creo que no va a tener O sea Estamos Viendo el eclipse Del oficio religioso ¿De qué es? Curas y monjas Ah bueno Es que siempre van a tener Su fanaticada Pero si esta O sea Cada vez hay menos jóvenes No, no O sea Me gustaría De pronto Una estadística De saber Cuántos Si se puede saber Cuántos curas Hay en este momento Estudiando para ser cura Cuántos hay en los seminarios Sí, o sea Eso es un dato muy difícil De saber No Yo creo que se puede mirar Pero es que yo En el 2013 Esto es muy bello Porque Hay una cosa En los noticieros Que se le llama La nevera ¿Qué es la nevera? Es Pues Es figurativo No es una nevera De verdad Y es que Usted hace notas Para el noticiero Y hay notas Que son atemporales Que no debería ser así Porque se supone Que una de las condiciones Para que algo sea noticia Es porque es Ocurre en el momento Actual Pero hay notas Que si usted Puede guardar un tiempo Digámoslo así Entonces esas notas Usted las tiene en la nevera Las tiene ahí Y sirven para ajustar Puta, oye Hoy es Por ejemplo Bueno Al final año Pasan cosas Pero por ejemplo En enero no pasa nada Enero es un mes Donde No matan ni gente O sea No hay nada Sí, sí Entonces usted no adquiere Nada en el noticiero Entonces usted ajusta Notica Entonces se saca La nevera cosas Y yo hice una nota Porque llamaron A ofrecerla Y me pareció Una gran nota Sobre la escasez De mongas Porque llamaron De Del Del convento De la madre Laura En Belén Que estaban preocupados Se necesitaba Personal femenino Y entonces eso dio Pues pie a hablar Con la arquidioces Y si tal De la falta De fe Bueno Todas esas cosas Entonces Y el chiste Es que esa nota Duró guardada Casi un año No jodas O sea Esa nota Porque siempre se la Ah hoy metemos Las monjas Y pasaba algo Y no iba Las monjas Y como pues siempre Vio haber escasez De monjas Nunca Se demoró Muchos Muchos años Muchos meses En salir Casi un año Esa Casi bate el récord Hubo una nota Que duró Un año guardada Completamente Pero no me acuerdo Cuál es Pero recuerdo Que yo decía Casi ya Casi rompo el récord De la nevera Va a ser tu momento Sí Y Pero entonces sí Siento yo Que cada vez Hay menos gente Que tiene No sé si vocación O ganas O que dice Uy sí hágale Yo me meto de cura O de monjita de clausura No No Ustedes conocen Monjas De su generación Como casta Se fue monjo O de cura De mi generación Hubo uno Que lo intentó Y creo que Duró como dos años Y Conozco El hermano De una parcera Que si El man Se fue Se fue Y estuvo en Europa Estudió Y ya volvió Y ya es Es Presbítero Creo que es Sí Él ya es padre Pues Y da clases Y todo el cuento Pero Más alejado De eso No un primo Que lo intentó Y resultó Fue Dándole por las tapas No es que Es que Es de Que por Dios Huevo Pero Lo intentó Pero le salió Pasaron cosas No mamá Pues yo iba de cura Pero pues pasaron cosas Y este es Orlando El hermano De una amiga También lo intentó Hizo como 10 años Y al final Es que se casó Es que es muy teso Por ejemplo Por el lugar donde yo estudié En la universidad Lasallista Entonces allá hay como una especie Unos son religiosos Pero no son curas Que son los hermanos Lasallistas Entonces Me tocó estudiar Con varia gente Que estaba En proceso Para ser Hermano Lasallista Porque ellos Esos Digamos que Esa comunidad Está Si Va hacia la educación Entonces Esas Los que están haciendo hermanos Estudian licenciaturas Entonces veíamos Algunas materias juntos Entonces conocí algunos Pero muchos de ellos Que pelle lo que voy a decir Yo siento que hacían La jugarreta Ahora para coronar carrera Entonces Como que Desentraban a la comunidad Se hacían los hermanos Durante la universidad Dos años Dos profes Y a los dos suerte Yo me retiro de eso Y coronaron la universidad Porque Y pasó O sea Te conoció Si Tengo Hay un gran parcero Que es profesor Y el viejo Pero él si estuvo Muchos años O sea De hecho Yo lo conocí En la universidad Pero él ya era hermano Y Pero el man Se enamoró Entonces Es que van a tener Que cambiar Muchas reglas Si Para poder O sea A la iglesia Le falta mucho mercadeo Si Si Digamos que El actual papa Trata como de Meterle un poquito Al tema No Pero es que ya El papa ya no le dio Ese papa ya no tiene En esos días Pues salen unos videos Ese papa literal Ya parece un bultico de papa Como así Acostadito Si ese ya Ya no le da Pues ya como que Si no Está muy viejito Y La rectora del colegio Donde yo estudié Esa era monja Monja Era colegio de monjas Y allá Madre Victoria Se llamaba Se llama Espero que Que aún viva Madre Victoria Y fue muy grato O no sé O por lo menos Muy sorprendente Saber Porque Madre Victoria Ya estaba viejita Pues cuando nos graduó A nosotros Y hace No sé Cinco o seis años Fue noticia Porque ya Fue rectora Del colegio donde yo estudié Y fue rectora De los calazanes Entonces Era una madre Reconocida pues En la ciudad Y también Ya muy señora Dejó los hábitos Para casarse No Sí Entonces Incluso en eso Hay escasez Si no hay gente nueva Y los que están Se salen ¿Qué irá a pasar Con ese tema? Por ejemplo En España Vivo alguna vez Una nota Como de esa problemática De los curas en España Que Que la gente allá Es más progre Puede decir como que O sea Era un país Que era demasiado Católico Y tiene grandes Catedrales Iglesias inmensas Y todo eso Y ya la gente allá Muy poquito No les copia Nada No van a misa No van a la iglesia No van a nada Entonces son esas Iglesias inmensas Y con en misa Para tres Cuatro personas Entonces tienen un problema Literal es un problema De depresión En los padres Y se vuelven alcohólicos Entonces un montón De padrecitos Alcohólicos Depresivos Y que no Da pa mucho chiste Pues no No a mí me da Como que Estás tomando vino De Se consagra Si no vienen hermanos Como yo Sí Una pa'l señor Una pa' mí Claro Y además Es muy fácil de justificar No es que está viniendo Mucha gente a misa Entonces se está acabando El vino Hay que celebrar Los sacramentos Tiene tres días Para tomárselo No porque Cuando uno le saca El corcho del vino Son tres días Se vence Entonces hay que acabar Con eso Y es verdad Pero sí Sí Que es un No y los escándalos Con la iglesia Han sido tremendos Y ahora La prensa O sea Hace muchos años Un delito de un cura Lo cubrían mucho La prensa Claro Cierto Porque no Es que tenía mucho poder Claro Pero ahora Están saliendo Están saliendo Y la iglesia Aún sigue ocultando cosas Debe como Decir listo Aceptamos nuestras culpas Estos son los culpables Nos equivocamos Hacemos estos cambios Vamos para adelante Porque es que la religión Es muy importante Pues la religión Y la espiritualidad Es muy importante Hace parte De las bases De la comunidad Entonces Que eso se acabe Como O eso tiene que evolucionar De alguna forma Pues ya O sea Yo siento que Y de eso hemos hablado Y eso crea Unas nuevas profesiones Y unos nuevos oficios ¿Qué ching va a haber Un curita así como Esos oficios nuevos Que vimos De las nuevas tecnologías En TikTok Esos que son Esos que NPC es Un curita ahí Como llamando gente Y como Oh bendición Bendición Cristo Cristo Toma la hostia Toma la hostia Cristo Está bueno Ese emprendimiento Está bueno Sí Pero No Lo Se me bloqueó Me hiciste Me hiciste Pensar En 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 eso Y se me fue Ah no ya Que estas O sea A lo que está migrando Es que claro Al no haber Al perder Digámoslo así Terreno La religión Católica Que era la que tenía Más poder En nuestra ciudad Y en nuestro país Empiezan a ganar terreno Otras Carreras O digámoslo así Empiezan a ganar terreno Como otros Sistemas de creencias Otras religiones Entonces Otras religiones Si no que no llaman religión Entonces usted ya ve A gente que cree En los ángeles Ya ve más A gente que cree En el horóscopo Que a gente más O sea Y que Ah no es que yo soy muy espiritual Entonces yo medito Que finalmente Es como Si usted se fija En las formas Como se hacen las cosas Meditar y orar Son muy parecidas Es repetir cosas Es concentrarse En ideas Cierto Empiezan a surgir Nuevas vainas Y por ejemplo Me sorprendió En estos días Una pelada Que fue practicante Fue una practicante Muy regular Yo creo que Es de las únicas personas Que me ha tocado ver Que despidan Siendo practicante Siendo practicante O sea Como que le dijeron Yo le firmo la práctica Pero Y no vuelva Y no vuelva Y no cobre Pues tampoco O sea ¿Cuántas horas Necesita su práctica? Más que era la sobrina Yo se la certifico Pero Pero no vuelva No La pelada Tenía un gran don De habla Un gran don Para Para convencerte Hablando El problema Era haciendo También conozco Varios Cierto Entonces Entonces finalmente El jefe De esa época El director De esa época No le gustaba El trabajo A la muchacha Le dijo No venga No huevonemos Y la charo Y Pero de esas cosas Que es gente Que uno en algún momento Agregó Y ahí se quedó Pues no No somos amigos Ni nada Cuando en esos días Me salen unas imágenes Y la muchacha Oficiando una ceremonia Como una sacerdotisa Casando Esos Pero católica No No Son esos matrimonios Simbólicos Que hacen En Santa Elena Sí Claro No sé en qué lugar era Pero era un lugar Campestre Y todo muy hermoso Pues súper bien producido Los esposos Vivinos La muchacha También es muy bonita Y yo ¿Qué es esta mierda? Me ofendió Esto es pagano Esto no es de Dios Vamos a ver ¿Qué es esto? Entonces yo me puse a ver Y entré Entonces yo nunca Como que había parabolas Que subía la pelada Entré al perfil Y entro yo al parafil Cuando es que Maestra Ayur Ayurveda Maestra Ayurveda Veo usted Me va a preguntar ¿Qué es Ayurveda? ¿Qué es Ayurveda? No, es como una cosa De la India Que conocí En qué momento Dijeron acá Cojamos esto de la India Y volvamos Entonces Entonces como Lo más Lo que más Digamos Se encuentra Cerca de eso Es Que su espiritualidad Y su religiosidad Y su sistema De creencias Está basado mucho En la alimentación Ok Entonces son veganos Comenzanos Sí, comen No son exactamente Veganos Orgánica Pero Pero tienen prohibidos Estrictamente alimentos Como El ajo Como las especies En general Que es muy raro Las siempre prohibidas De la India Y no come especias Sin especias El café No No, no Quiero ser Nunca Las carnes rojas Y otras cosas Bueno Todo lo que contamine Debe ser No sé Pero es un tema Ahí pues De las energías En estos días En estos días Yo por mi casa Por mi casa Había Un 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 solar Yo pensé que era un solar Resulta que eso era Parte de otra casa Y en ese solar Empezaron a montar Ahí como Un negocio Normal Cuando en estos días Pasé Y decís que Es que se hace Carta de los ángeles Se lee el tarot Eh Se hace Cartas astrales Y yo ¿Qué es esto? Cuando de un momento a otro Vi un personaje por allá Metido Y yo Yo conozco a ese pana Y yo Hey man Resulta que era Un man Con el que yo Parchaba mucho En 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 Robledo Y el parcero Eh Montó ese negocio Entonces él es Es que Coach espiritual No sé en donde lo estudió El caso es que el man Montó ahí su C ¿Quién lo certifica? Para si quién lo certifica No tengo ni idea Coach espiritual Y ahí Hacen Reuniones Pues Parce Y vos pasas por ahí Un sábado Eso es lleno de gente Lleno de gente Recibiendo Es que Guía Guía y Coaching espiritual Que me parece Y habla con los ángeles Es del combo Angeólogo Parce Ahí hay muchas cosas Desde que De entrada pongan Que leen El tarot de los ángeles Ya papi Porque mi novia lee el tarot Pero el normal Pero de mentiritas Pues o sea En la casa hay un tarot Y eso Pues como Pues tiene como Las bases Pero es que eso no tiene Digámoslo Como Son unas cartas Y viene con un librito Y si a usted le sale Esta carta Significa eso Ese oficio De las artes Místicas Y eso Todavía está vigente ¿Qué pasará? ¿Qué pasó con Elisa? ¿Se acuerdan que Había una Claro En el centro Le daban a uno Los cositos Como que Elisa Le daban a los años Hermana de Elisa Sí Yo me acuerdo ¿Cuál era Del segoviano? El segoviano Era uno Que era muy famoso Yo tenía uno A mí me gustó Uno que se llamaba Pues que era Sebastián Entonces yo cuando iba En el centro Y yo cogía papelitos De él Y yo los entregaba No yo molestaba Con eso Yo me quería charritos Ya Ya esta es mi tarjeta En mi casa Hubo dos hitos Ahí con ese tema De esas artes místicas Uno era Javis Que Javis Ah pero en Teleantioquia Claro Vea les voy a contar Una cosa Vea Yo una vez me cogí Un chance Gracias a Javis No Sí dijo Aries Tu día Es viernes Listo Lotería Medellín El número es tal El número no Yo hice el chance Dice el 321 Porque nací el 3 de marzo Día 21 Cayó Se los juro Pero y vos ¿Por qué se lo achacaste? Porque Javis dijo que Aries Tu día es el viernes Ah La día es el viernes Y el viernes fue ganar La Medellín Y yo lo hice Lo hice con mi mamá Y yo me acuerdo muy bien ¿Cuánto se ganó? No Nos ganamos Pues que mi mamá Tampoco tenía mucha plata Yo creo que nos ganamos En el entonces Como 30 mil pesos Porque era por 3 cifras Y de 200 pesitos Yo creo que mi mamá Me lo hizo porque No sé Viernes en la noche Yo casi era con mi mamá Ver Javis Y entonces digamos Que lo vimos un viernes Y al otro viernes Hicimos el chance Y me acuerdo Pues que nos abrazamos mucho Nos dio mucha alegría Cuando pasó eso Eso es muy emocionante Que el man se casó Con la RCN Ajá Con no me acuerdo ¿Cómo es que se llama? Ay ¿Cómo es que se llama? La venezolana Sí que está más aliviada Ay ¿Cómo es que se llama? Ya 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 no Ya vi Bueno En fin No ya hay línea La Sí con ella Con ella Con ella Que Y tuvieron programa En Teleantioquia Ellos tuvieron Un problema El hijo de puta En Ecuador La historia Búsquenlo Eso está en YouTube Y ustedes ponen Pilla una pareja De Brujos No sé cómo ponerles Ellos son astrólogos En televisión ecuatoriana Y está Todo el episodio Era así como un programa Como muy buenos días Como esos programas Y les pillan Todo el Todo el fraude Y los desenmascaran ahí Mal Y entonces Vinieron acá Y acá terminaron En Teleantioquia Y yo creo que Vos y yo fuimos testigos De eso Que era muy teso Porque Al frente Bueno Diagonal Juan y yo trabajábamos Por todo Carabobo Por todo Carabobo Había una de las tiendas Oficiales de Javis Y el man Era muy teso Porque el man Decía algo En el programa Ah hoy Usted tiene que comprar La vela tal Que es la vela Y había gente Que iba a hacer fila Una fila Eso era en un pasaje Y la fila Cruzaba todo el pasaje Para ir a comprar esa vela Marita Los viejos Vendieron en forma Otra Y la otra Que se escuchaba mucho En mi casa Era una señora Que se llamaba Gilda Strauss De Cortizos Que tenía un programa En radio Eso era en Todelar Y la escucha Decía Es que mantras Y decía cosas Que O sea Era muy normal A las nueve de la mañana En mi casa Ver a mi abuelita Ahí con el Porque Ella creía Ciegamente En esa señora Y el negocio De esa señora No era eso Sino que eran Las cremas Y el maquillaje El negocio Vender cosas Y tenía Como nosotros Vendemos camisetas Y café Ay Dios mío Quisiera vender Como Gilda Strauss Vendía esas Pastillas de espirulina El caso es que Había una tienda Que se llamaba Molly Que era una tienda Naturista Y esa señora Como que tenía Convenio O hacía parte Pues de los dueños De eso Parce Y así Como vos decís En lo de Javis Ella hablaba De unas pastillas Que de embrión De pato O de pato De mana De res Una cosa así Cartilago de tiburón Parce Y hacían fila En esas tiendas Para comprar las cosas Que decía esa señora Y de esas Yo creo que la más Es Regina Ah claro Claro que Regina Tiene un problema Pues no un problema Fue un estigma Que fue el estigma Político Pero pues yo Ella pretendió ser presidente Sí claro Yo tenía un profesor En el colegio Que le decían Regino Y le decían Regino Porque el man era Reginista Y se mantenía Con su amor Claro ella montó Una religión Sí los reginistas No lo tengo muy presente Sé que se lanzó A la presidencia Claro que ella era Como una bruja De estas Sí Y vendía productos Y tenía tiendas Y eso se fue Saliendo de las manos Y se volvió Una secta Estoy escuchando DMG Bueno En el sexto capítulo Gran podcast Que también Estuve en moda Las pirámides Ser vendedor de pirámides Es otro oficio Que ya No se transforma Se transforma Esta semana Me contaron El sábado Salimos con un amigo Que no veíamos Hace mucho rato Y nos contó Que toda su familia Cayó en Omega Pro Oh my god Que a mí me sorprende Todavía como Hay gente Que cae En esas cosas Y que Pérdidas Millonarias Parce sí Y que se conecta Todo maravilloso Porque el man Es fiel creyente De la angeología Oh no Entonces me estaba Tratando de convencer Para que yo fuera Donde un angeólogo Que te hicieran Estudio de ángeles ¿O qué? Que tal Entonces me decía Ah vayan de un angeóloga Y pues yo soy muy escéptico Yo no voy a decir Pues yo no soy nadie Para cuestionar Las creencias de nadie Pero a mí me cuesta Mucho creer Entonces yo Pues como que Entonces me dijo No imagínate Que yo fui a un del angeóloga Y ella me dijo así Así de la nada Ella me dijo Camilo usted está Invirtiendo en algo Y yo no Yo no estoy invirtiendo Su familia Yo no sé ¿Por qué? Porque todos van a perder Y que el man Estaba sano De lo que pasaba en casa Ah el man no sabía El man no sabía Y que cuando se fue Todo al piso Ya que fue Que se derrumbó Piso como funcionó Yo no No lo conocí En detalle Era una pirámide Full pirámide Eso es una full pirámide O a través de otro De un producto Era full pirámide Pero basada en cripto Ah Entonces era una plataforma Que vos entrabas Compraba Pues metías una plata Y con eso supuestamente Estabas comprando Como una participación De unos bits De unas criptos Y eso con esas criptos Transaban no sé qué De un momento a otro Chao bebé Ese man hacía Había mucha promo En redes sociales Claro Ese man se promocionó Mucho con influencia Claro Yo recuerdo Claro que sí Sí, sí, sí Sino que eso El man se voló a España Eran dos Uno se voló a España El otro creo que está por acá Finalmente ninguno pues Tuvo que responder por nada Supieron limpiar Lavar Parce Es que yo no sé eso Y finalmente eso Yo siento que aquí como que No pegó tanto No Y como Como que el único Que ha pagado Es David Murcia Y que el resto Eso es muy normal Usted escuchar Que hay pirámides Que se caen Y eso queda impune Pero vos sabes que En Latinoamérica La de DMG No es la primera pirámide Así famosa En los noventas Finales de los ochentas Inicios de los noventas En Perú Aquí estaba muy de moda La perubólica Había una cosa Que se llamaba Clay Y si ustedes quieren ver Un caso loco También de pirámides Busquen eso El caso Clay En Perú Clay Si Era un cuchito Parce Que ese cuchito Tumbó un montón de gente También así como David Murcia Pero en Perú Una cosa impresionante Porque ahí en el de DMG Hablan de un caso Dinero rápido Fácil Como de D.R.F.A Ese Pero no Pero hablan de un caso De otro país De esos países Que son como una finca Al lado de Rusia Pues Son unos países Sí, sí, sí Pero que son un Que son un estado Esos países que tenían En Advia En una cosa así Que Que hubo unas pirámides Que el 80% De la población Invirtió dinero Y que cuando se desplomaron Se dañó la economía Del país O sea Ahí escuchen Lo que ya lo hemos recomendado Bastante Listo Varias invitaciones Llegaron las invitaciones Lo primero Es Estos nombres Que ustedes ven pasar acá Son nuestros mecenas Que están en Patreon Que es Patreon Busquen en Google Patreon Ahí Entran a Patreon Buscan Ya no es lo que era Porque en este momento Se está subiendo El show Que hicimos En Mero Bar Cierto El especial de Halloween Se está subiendo Va a estar ahí exclusivo Pues no lo vamos a vender Ni en Youtube Ni nada Le vamos a dar prioridad Solamente a las personas Que ya están ahí Entonces Para que lo Pues para que se suscriban Son dos tipos de suscripciones Amigos sin derecho Y amigos con derecho Y amigos con derecho Que obviamente Amigos con derecho Es más Son cinco dólares Y el otro son dos Aunque no sé por qué Algunos dan como diferente Como diferente plata Pero bueno Muchas gracias a todas las personas Que nos han seguido Estos últimos días Cierto Que ha aumentado Muchísimas gracias a ellos También este sábado Este sábado que tenemos El Panda se va a presentar En Marinilla Así es Voy con Vicky Berrío Empieza la gira en flota Entonces empezamos en Marinilla En Casa Acordes Como es un teatro pequeño Es un teatro Casi comunitario Muy bonito Entonces Las boletas se venden Por Whatsapp Por el Whatsapp del teatro Entonces escriben Y ahí les contestan Si necesitan El número O si necesitan Comprar la boleta Y no han podido Me escriben a mí Igual También las boletas Se venden en Ah también la pueden comprar En la entrada En la entrada En la entrada La pueden comprar ¿Qué más tenemos? Las camisetas De Candela del Diablo Hermosa camiseta Hermosa camiseta Hermosa camiseta Material premium 1A Super Triumph Hermoso diseño Así que Yo espero Que esta es otra invitación Y es que Compran las boletas Para el 15 de diciembre En el Palo Tobón Que nuestros hermosos mecenas Van a tener O tienen Tienen descuento El descuento O sea Es muy bacano Porque si vos entras A Patreon Tienes muchos beneficios Entonces puedes hacer Como el siguiente combo Puedes aprovechar El descuento De la camiseta De ya no es lo que era De la Candela del Diablo Porque la otra Creo que solamente Hay una de comitiva Como los XL Ya nos acabaron Puede comprar Con descuento La La boleta Para el show La boleta Para el show Entonces ahí recupera La plata prácticamente Y además Pues va a haber El show Que hicimos En Mero Bar Y próximamente Como Gran Aguinaldo Este año Va a estar En exclusiva El show Del panda Del panda Una vida De película O sea Estar ahí Realmente Si uno Hace la conversión Estás Ganando plata Además Virgo Virgo Si los astros Dicen Que Deberías Comprar Patreon Leo Si no Entonces Que más tenemos Muchachos Y para que sigan Al panda Que además De marinilla Vira San Pedro Va a estar En Bello Se vienen Cositas Se vienen Cositas Esperen Sorpresas Bonitas Ahora para Para navidad Para navidad Yo quería No sé si de pronto Lo hacemos Como una tradición El final Mío Del corto Del semestre pasado Lo montamos También ahí Obvio Montemos aquí También El de este Pero En este episodio O en el próximo No sé Decime vos Ya está listo Ya está Melo No pues es que En el próximo Porque ya prometimos O sea En Patreon Vamos a subir El show solo ¿Cierto? Sí Las rutinas De los tres El final De Sergio Ah no Pero el final De Sergio Va acá Terminando el episodio Ah bueno Va acá En YouTube Y pues Va a haber Mucho contenido Exclusivo Exclusivo Ahí en el Patreon Que queremos Que sea una comunidad Que crezca Que pase como Escuela de nada Que hacen solamente Cosas para Patreon Algún día Qué hermoso Algún día Gracias por vernos Nos vemos En el próximo episodio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!